Señoras y señores, bienvenidos al nuevo programa de entretención, conversación y mucho humor. Sobreviva el lunes, con la animación de Quique Morandé, Álvaro Salas y Nadia Masto. Hoy estamos conversando antes de empezar el programa y ya estamos con el vuelo, junto con Alvarito en nuestro programa, ¿cómo se llama? Por favor, Sobreviva el lunes. Sobreviva, con Álvaro Salas, Quique Morandé y Nadie Masto. Como lo dijo su amigo Cristian Gordon. Ahí estamos con Boloco. Siempre presente Boloco. La presencia, ya. No nos podemos olvidar. No, hay que mantener el trío. Oye, y primera vez en nuestro programa que tenemos un invitado. Nos han dicho, pongan un invitado. Aquí estamos. Y el mejor que pudimos encontrar hoy día. Partimos de más a menos. El rey de la TV actual. Don Raphilippe Creton. Pero como le digo, Raphilippe Creton, le diría yo en francés. ¿Es vasco o es francés? Es suizo, en realidad. Suizo, es Creton. Se vio con Saf. Que yo le digo, cuando entrevisté a tu amiga, la Pamela, amiga, le preguntaba por Luis Huitón. ¿Y cómo está Luis Huitón? Oye, ya dejo lo que salude. Gracias por estar aquí, Añan Fili. Aquí te habla más cerca. Gracias por haber aceptado una invitación. Esto es una cosa del podcast. Oye, ¿cuántas veces has tenido que delechar a tu hombre haciendo trámites? Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato, porque tiene todas las letras de ese Dario, la wey a ti. No, y con PH, doble L. Sí, pues PH tiene una L, dos P. Una L y dos P, o sea, yo lo habría escrito más. Pero ahora a usted, por ejemplo, cuando tengo que hablar por teléfono o cuestiones así, para no complicarme, digo Juan. Entonces, hola, Juan Creton. Y listo, se soluciona el problema. ¿Y Creton igual? Porque Creton lo mantengo, pero si te digo Ian Fili. ¿Y tu otro apellido? ¿Vázquez? Vázquez, Vázquez. Oye. Mi mamá dice que le llamamos Vázquez. Los Vázquez era un apellido muy de grande ascendero allá en la zona sur. Pero esa no es mi familia. Era más de Osorno. Mi familia de, claro, ellos seguramente más de Osorno, la mía es de la novena. ¿Y el grupo de Los Vázquez? Los Vázquez son de Aysén, ¿no? No, son de acá. Está en una iglesia aquí cerca de Casablanca, la iglesia de Los Vázquez. Sí. Ah, no sé, Los Vázquez. Ah, Los Vázquez. Ahí fue el amigo tuyo, ¿cómo fue el que fue a Los Vázquez? Y fue de rodillas y se pasó de largo. Oye, ya, pero no nos cambiamos de tema. Ese es el amigo el que se la hace, ¿o qué es? Hace 30 años que me lo contó más, güey. Está en huevos que se pasó de largo. ¿En qué estáis Ian Fili? ¿En qué estáis haciendo? Te vemos en PH. Claro, estoy en PH. Que es un programa que me gusta porque puedo conversar, que es lo que más me gusta hacer finalmente como en medio. Y haciendo harta música también, pues con mi compadre, con el Jurgensen, hemos estado dando vueltas por bares, casinos, de Arica a Punta Arena. Bien. Sí, o sea, estáis pleno. Pleno, sí. ¿Y cómo se llama? Hay que sacársela, ¿no? Sí, sí. ¿No puedes colgar? ¿Por qué te falta pencha? ¿No puedes colgar? ¿Y esto es una pime que tiene? Sí, esto es una pequeña pime. Es que aquí la entras con gancho. Lo que pasa es que con todo el departamento de vestuario que teníamos lo ocupamos. No es que se acabó Quique 21 y teníamos cualquier cantidad de... Teníamos mucha ropa. Pero bueno, teníamos un, no sé, 100 metros cuadrados de ropa. ¿Y se acuerda? Y ropa de guatones, de Miguelito, de todas las ropas que queráis. La de Miguelito no te queda bien. No, no la hemos podido vender y Miguelito no la quiere. Oye, es verdad, ¿qué hiciste la movida del festival? No me acuerdo. La hice con la Diana, con la Diana Poloco. ¿Qué festival? ¿Qué año? A ver, eso ha sido el 2016, en el 13. Yo tuve una pasada por el 13. Sí, me voy a ir a festival en el 13. Para el olvido. Pasaste por el 13. A ver, ¿cómo fue eso? Que pasé, llegué y se supone que iba a ser como un programa que era un programa como de... Entregar las noticias, pero de una versión más lo ley, más joven, en la noche. Llego a la weá, hago 10 pilotos. 10 pilotos. De noticias, sí, de noticias. O sea que llega a este piloto y voy con la cantidad de horas de prueba. No, y a la mitad del piloto me sacan del área de entretención porque me dicen, no, si esta cuestión va a ser de noticias, tenés que irte a prensa. Y me mandaron a prensa, weá. Yo estaba sentado al lado de Carlos Zárate, así, en un computador y decía, ¿qué chucha pasó? Tú no sois periodista, ¿sí? Sí, periodista, pero nunca hice prensa así dura. Y después tenía que hacer otro programa que era como un reality de mujeres de combo y la weá. Se cayó también. Y así se venían cayendo todos los programas, todos los programas. Estaba más congelado. Y terminaste, ¿hiciste algo? Hice un programa de pizzas. ¿Qué era lo que te llevaron? ¿Qué era lo que te llevaste? Sí, sí. Sí, pero fue bueno porque tuve que viajar por el mundo, fue bueno. Ah, perfecto. Entonces estuve en Italia, estuve en España, estuve en Estados Unidos. La pizza es el alimento más geométrico de todos los alimentos. Viene en caja cuadrada, es redonda y se come en triángulo. Es increíble la pizza. No le interesa a nadie, pero es un encuentro curioso. Oye, ¿quieres ver cómo ha cambiado esta cuestión? A ver. Año 2002 o 2001. Ya. Morandé con compañía. Estaba ahí empezando. Empezando. Y la verdad que nos veía harta gente, éramos, estábamos bien de moa. Y Alitalia, calcula. Alitalia hizo una promoción, conozca Europa, con Alitalia, que va a valer tanto. Y dentro de, en el programa, unos concursos que llegaban allá y regalaban una casa, Alitalia. Era una cuestión de locos. Y pasajes y qué sé yo. Y me mandaron a... A Italia. A Italia, a lo mismo que decís tú, a las pizzerías, a leer los pasés. Porque, la raja, fuimos de acá, del equipo, fuimos como, del Quique 21, fuimos como cinco. La raja. Sí, y grabamos el Vaticano, y después llegar con Alitalia, y íbamos a todas partes del Coliseo. Como a vivir la experiencia que ellos regalaban. Oye, extraordinario, extraordinario. Tan buenos chatos, que después me dijo, como he trabajado tanto, ¿por qué no te tomáis una semana de vacaciones? Y me fui a la Costa Esmeralda, en Cerdeña. Pero, Alitalia, ¿cacháis lo que era la diferencia? No existe, Alitalia. Cuando quiera Alitalia, nos vamos de nuevo, tenemos un premio, y llamo al hombre a las pizzas. Ya sabemos ya. Oye, bueno, ¿salió a las pizzas? Y salió. Ese funcionó. ¿Y sabés que funcionó bien? Porque después lo rematamos acá con una, hicimos una feria gastronómica, y se puso como bien, boom, el tema de la pizza, la vera pizza y tal, no la pizza industrial gringa, ¿cacháis? Y nos fue bien. ¿Tú naciste qué año? 85. O sea, el 85, nosotros partimos. Perdón, y naciste, soy del sur, tú, de Victoria. Yo tenía 10 años para el viernes. ¿Tú naciste en Victoria? En Temuco. En Temuco. Claro. Es que en Victoria estaba mi abuelo. Ah. Mis viejos hoy día vienen ahí, pues se volvieron un poco antes del bicho, del COVID. Entonces yo pasaba como miti, miti, ¿cachai? Porque el colegio era Temuco, pero después me iba para el campo, el fin de semana. Te acercas. Te quedé cerca, sí. Parlaí, 45 minutos. Entonces me lo pasaba así y di vuelta. Victoria debe ser kilómetro 600. Yo creo. Y Temuco 674, 68. Ahí tenemos. ¿Sabés por qué? Cernatur. Cernatur. Yo tengo una amiga. Tique Borendé, Cernatur. No, yo tengo una amiga que vive en Quino. Ya laí, tó. Que es el kilómetro 610. En el kilómetro 610 doblay. Entonces aquí no le puedo, no le puedo. ¿Se lo ganó alguna vez el pueblo? No, no. El Quino. Está acumulado. Fue por la revancha. Oye, ya vos te ha montado. Naciste en enero del... En enero del 85. Claro, o sea, claro, cuando ustedes estaban partiendo, porque el Vía Luna partió el 95. Pues partió el 95. Eso no veía. Octubre el 95. Sí, pues agrado verlo a ustedes, pues siempre. Sí, pero te acordáis el... Me acuerdo. A lo mejor no tan joven. Es que, ¿sabes que yo no estaba tan, tan, tan cabro chico? Porque piensa que yo tenía 10 y ustedes... Se creció la barba luego. Me creció la barba luego. Y los veía hartos eso de los 12, de los 13. Entonces tengo recuerdos de... Igual cabro chico, 10, 12 años, traíse el cabro chico, pero... Igual era... Sé que lo hablaron en un momento, pero era increíble. Ni era invitado, güa. Oye, mira. Saca cualquier foto de ahí. Puedes ver tu nica. Hacia el al azar. La que diga al azar. Mira. ¿Sabís quién es o no? No. ¿Veis tú? Es Kike, güa. ¿No sabís quién es ella? No. Ella fue una actriz. Geraldine Chaplin. Hija de Charles Chaplin. Hija de Charles Chaplin, que se llamaba Geraldine Chaplin. Pero era un... Falleció, tal. No, ya no, hombre. Más que a veces falleció, se han muerto todos. No tengo idea, pero... Pero era una tremenda actriz. ¿Sabés qué? ¿Qué pasa eso? De repente tú habláis de la... Sofía Loren, que era la más linda. Y puede que nadie se acuerde, güa. Y es la más linda. Porque todavía... Todavía es. Y la Claudia Cardinale también. Esa nos dejó. La Claudia Cardinale la daban... Eso es que te digo yo que nos íbamos a meter al Cine King. Que en la mañana habían tres y eran medias para mayor de 21. Y no estaban a entrar a los de colegio. Oye, el otro día... Actúa la Rosana Pobestal, la Claudia Cardinale, la Virna Lisi. Oye, el otro día le dedicaba un medio capítulo a los Nela Muti. Que para mí... También, por favor. Y la gente... ¿Sabés que no tiene... Las cosas que trabajan aquí no tienen... ¿Quién es Nela Muti? Es que ¿sabés por qué yo... Son actrices italianas de la época. Porque mi mamá tenía una colección de la revista Ritmo. Ah, sí. Y tenía... Bueno, tiene todavía. Empastaba una cantidad de revistas. Entonces, por eso yo veía tanto de la época. De hecho, aprendí a tocar guitarra con los acordes de atrás. ¿Verdad que la última página... Ritmo era... Yo estaba en el colegio Barritmo. Sí, Ritmo mucho antes que nosotros. ¿30 años patrán? No, sí, vos de los 60 estamos hablando. Había una señora Larraín que era la jefa de... Sí. ¿María Paz Larraín? ¿María Pilar Larraín? María Pilar Larraín. ¿Quién es ella? Pati Manterola, ¿no? Extraordinaria, pero sí. Tenía un par de piernas que Dios se las va a hacer. Garibaldi. Era minisimo. Si me acuerdo de ella. Era buena, guau. Oye, por ahí leímos también que... Mostrado... Lo han dicho en la televisión y todo. Que siempre te gustó conversar con personas mayores. Por eso viniste a este programa, creo yo. Ah, y entrevistar así porque... Esta es la hora de beneficencia que ella hubo... No, pero decían, decían, dijeron. Pero lo que pasa es que mis viejos tenían un lote de amigos. Tres parejas, amigas, cuatro parejas, amigas que se juntaban siempre, puta. Como siempre en el sur. Y tú estabas ahí... Entonces jugábamos todos los cabros chicos que crecimos prácticamente como primos. Y mis papás se juntaban. Entonces, a medida que fui creciendo, pude acceder a la mesa de los grandes. Yo los escuchaba mucho conversar. Y de ahí yo creo que saqué muchas de las tallas también de escuchar a mis viejos con sus amigos. Es que nosotros nos pillamos de repente haciendo palabras como que son súper normales para nosotros y ya están pasadas de moda. ¿Querés que te diga una cosa? Nosotros tres que tenemos... Cada uno tiene su manera de decir las cosas. Pero tenemos una cosa en común. Que los tres somos tremendamente sapos. En esto, para trabajar en esto, uno tiene que estar pendiente de todo. O sea, si te preguntan al día siguiente del partido, ¿cómo le fue a Perú con el pato a cero? ¿Cómo le fue a Argentina con el pato a cero? ¿Cómo le fue...? Tenés que estar al día arriba de la pelota porque si no... No les pasó. Ustedes trabajaban con muelas, sí. Sí, fuimos de las primeras muelas. Y Dios fue en... ¿Cómo se llamaba el mío? Morandé. Fue en los primeros años sin muelas. Hoy tener muelas era imposible. O sea, que las primeras muelas las ponían con coregas. Te quita mucha espontaneidad la muela. Pero le pasa también que como que el cerebro... A mí me pasa que de repente estoy en un restaurante o qué sé yo y yo puedo estar escuchando lo que dicen en la mesa al lado y prestando atención acá, güey. ¿Viste que somos sapos? Y de repente me pasa que estoy así y digo, mira, están pendientes al lado. Pero lo importante es saber de todo, ¿cachai? Es saber de que... No sé, güey, de que Quino en él queda en el kilómetro 6D y Victoria en 600. ¿Y qué tal la asesina de Stau? Un par de conocimiento con un centímetro de profundidad. ¿Y quién te lo va a discutir? Pero espérate, no, porque existe la fábrica de asesina de Stau en Victoria que son conocidas en todo Chile. Que entren como auspiciadores para acá. Amigos de Stau en Victoria. Bueno, Stau desconocido porque... Stau yo creo que ya llega acá también. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Yo estoy casi seguro que sí. Oye, exquisito. Era una esquinita. Era una esquinita. Yo me acuerdo que nos metíamos a Victoria a comprar en Stau. Sí, la probé en Victoria. Estoy hablando de hace muchos, muchos, muchos años. Tú sabes que la salchicha, el 30% es sal, ¿habí ahí? Y el 70% restante es chicha. Si tú ves la palabra... Esto sí lo aprendí en Stau, pero allá en Victoria. Allá me lo enseñaron. Es que no se puede hablar en serio. ¿Viste? Pero si es que... Pero no, pero si... Oye, saludos a Victoria. ¿Y el chorizo? ¿Cuántos chocos? ¿El chorizo? No. Un amigo decía, hagamos un choripán. Y ya, los hombres ponemos el pan. Oye. ¿Y tu amigo? Ah, perdón, saludos. Estaba saludando a Victoria. Ya. Ya. Los tatuajes, socio. ¿Por qué no te gustan los tatuajes? No, no es que no. ¿Por qué no te gustan? Lo encuentro. No, pero ¿de a dónde? ¿Cuánto? Dijiste un día, porque tú tenías 35 y estos los tenías hace un buen rato, ¿no? Sí. ¿38 tatuajes? No, 38. Ah, años, años. 38 años. Partí como a los 21, yo creo, Quique. Me hice este primero, que era una cruda acá. Y de ahí para adelante dicen que efectivamente... ¿Este los va llenando? Se va... Como una adicción. La huella, después ya va, va, va. Uy, pero duele. O sea, es que a mí ninguno me ha dolido tanto como este, güey. Ah, tiene otro ahí. Qué criminal. Qué onda, güey. ¿Y qué es lo que es eso? Tres sesiones. ¿Un ángel? Claro, es como el encuentro de... Ah, como las manos de Da Vinci. Sí, exacto. De Miguel Ángel, perdón. Y parten a tres sesiones de tres horas la huella. Y llega el primer agujazo de la primera sesión. ¡Ay! Es que no puedo creer que esta huella va a ser así todo el rato. Ahí lo pasé mal. Ese fue el que me ha dolido. Pero los demás no. ¿Tenía en la espalda también? No, en la espalda no. Ya. ¿Para abajo? No, para abajo estoy limpecito. ¿Para abajo en las patas todo limpe? ¿Te acordás de ese chico? Cristian Castro tiene uno aquí en la espalda. Sí, pues el de... Tiene un pene. ¿Pero te acordás que había un chiste? ¿Un qué tiene? Un pene. Aquí hay... Claro, que en verdad es el símbolo de una banda, sí. No sé. No sé. ¿Ah? El símbolo de una banda que se llama TUL, pero parece un pene. Y se lo... TUL. TULA. TULA. Muchos chistes... Sí, pero... No los contemos ahora. No, no, por favor. Zafado. Hoy día no se puede. Eran zafado. No, si se puede... Hoy día... No se debe. Se puede. No sé, pero... Pero eran demasiado zafadísimos. Yo fíjate que yo... De repente yo los miraba a ustedes, a ti y a Fuentes, y yo decía... Yo no habría sido capaz de... No, yo fíjate que en ese sentido soy medio pudoroso. A lo mejor es una tontera. Pero en el Morandé igual. Te tiraba ahí una zafadita. Pero no tú. Tú te hacías... Pero, pero... Hacías como que retabias a un bolista, pero te encantaba. No, no, es que... Oye, ahora he visto Morandé y la cantidad de goles que me hicieron. Puedo hacer un azar. Va, qué huele. Que es que tú no cachabas ahí. Improvisaban en el... O sea, me reía carcajadas, pero después mirándolo después, por supuesto que eran... Eran repasados. Bueno, ahora que no está el programa, te voy a contar... Hacían cada broma. Yo no sé, Popín está muy de moda, pero no, no, no. Sí, pero parece que vuelve. Ese era muy huele. Nunca más subí yo. Oye, la broma que le hacían al Quique. Normalmente el equipo te hacía una broma. Aquí no se opera ahí. Tú llegas y yo soy el programa, ¿no? Y me invitaste, y una entrevista, y una mesa, y como triangular. Y en medio de un hoyo, nos pusieron una sorpresa, güey. Y miraban, y tal, y bueno, ¿cuánto te lo hacía todo el rato? La gente decía, ¿por qué no reíamos? Y nos hacía así, y nos hacía así. Y metía allá abajo en la mesa, y me dijo, no, me cagaron 500.000 veces. Era como parte del hobby. Estabais diciendo que soy poderoso. A ti no te gusta hacer grabato, no te gusta escuchar el chiste. Hasta cierto punto, perfecto. Pero ya eso de Don Carter, en la vida. No, no, no. Yo para tanto, para tanto, para tanto, para tanto no estoy. Hay público para todo. Sí, yo fui a Don Carter lleno de la mesa. Oye, no me cabe duda. Y tú sabías lo que va, y la gente no puede salir diciendo que se cayó roto. No, pues. Sabía que se paga el tío y se tira una de inmediato. A nosotros pasaba eso también. No me cabe duda que se tiene que llenar, porque igual es divertido. Pero a lo mejor yo me cagaría la risa con él en un, no sé. En una saura. Pero en la tele me da cierta cosa. A mí de repente voy a ir a un evento donde me dicen, ya van a retirarse con todo nomás. Y así, aquí no es problema. Y es que, pero es que no soy la persona indicada. Yo no hago ese tipo de humor. Me sé chistes de eso, que son para los amigos. Pero también me cuido no contar chistes muy fuertes, ¿no? Es que vos tenías el vamos los hombres, ponemos el pan. Sí, ponemos el pan. Vamos a hacer el pan y al hombre ponemos el pan. Basta, basta. Todos conocen esta maravilla. Spirit. Es la combinación perfecta y en una presentación extraordinaria. Pues yo lo probé, Kiki, realmente es exquisito. Sí, es muy rico el barito. Muy rico. Spirit, el ready to drink. Preferido de chile que llegó con más sabores para darle el gusto a todos. Porque Spirit es mucho más que un ice para disfrutar en cualquier momento. Un cóctel frutal delicioso, gordo. Mira qué rico. Suavemente calcificado y con solo 5,5 grados de alcohol. Para disfrutar un gran momento con el sabor que tú quieras. Que no te confundan, Spirit. Hay uno solo. Sí, este. Spirit, el único, auténtico y el original. Disfrútalo. Marta Sánchez, el maestro Valentín, Gloria Benavides, Pollito Fuentes. Ese fue un problema. ¿Y esto? ¿A quién lo ha hecho? Esto no sé. Este es el pibín humor de esos que le gustaban a ustedes. A ustedes. A ustedes. El maestro está bastante más jovencito. Claro que estamos hablando de 30 años. Pero si ni una cara. No 30, pero 28. Ni una cara. O sea, el maestro debe estar en los 90 años. No. ¿No todavía? Maestro debe tener 85 años. Valentín Truquillo. Ah, no. Maestro Valentín. Sí. Sí. Largo. Sí. O sea, 30 años de hoy estamos hablando de que tenía... Y todavía tiene dedos para el piano. Menor que nosotros. Oye, don Valentín ha estado enfermo, enfermo. Y se sienta al piano. Y es seco. Y le mandamos saludar al maestro. Sí, sí. Lo ayudan a subir al escenario. Pero eso es sienta al piano y rejuvenece. Es un fenómeno, sí. ¿Se sabe de todas? Una vez me llamó la atención porque no tiene ni las manchitas esas como típicas de la edad. ¿No tiene huellas? Tiene manos como de joven. ¿No tiene huellas de guitarra? ¿Cuántos años tocan el piano? No, pero qué seco es. Puta, qué bueno. Muy invitado un día. Tú tocas guitarra. Eso estábamos hablando. Tú tocas guitarra. Sí, guitarra. O sea, guitarra es como el instrumento madre. Pero para mis discos que hago solistas, ahí grabo yo los bajos. No sé todo el teclado, pero grabo los sintetizadores. Ah, pero igual. Y ahora estoy aprendiendo batería, que instrumento más entretenido. Es difícil. Es difícil pero entretenido. Y me sirve también para sacar así como que queda relajado. Este cuento no es cuento, sino que es una historia de vida. A ver. Yo tenía un amigo mío que se llamaba Lucho Larraín, que es el papá de una Tere Larraín que hoy día figura mucho en los youtubers y es como cantante en la iglesia y que canta usted una voz preciosa y aparte es cantante. Y este compadre se casó la hermana mayor y Lucho tiene que haber tenido unos 16 años. Y fue una orquesta en esa época, los matrimonios iban con orquesta. Los satélites se llamaban. Y Lucho se sentó en la batería, empezó, y tocaba una voz de loco. Y el viejo le dijo a ese ahí que soy muy bueno en la batería. Entonces compró una batería y hicieron un grupo que fue muy popular en Chile que se llamaba Los Trapos. Ya. Fue muy bueno. Y este compadre era tipo el de maná. Ese que tiraba los palos para arriba. Era un fenómeno. El hermano Pancho Larraín era músico, músico que después tuvo una de estas que para escribir música de aviso y todo. Y eran secos, secos, secos. Gingles, claro. No hay que ver, pero eso es lo que te quería contar yo. Y el remate. Se edita junto con el chiste de la ansia. Y el remate, y el remate. No, a ti no remate. Pero me acordé, pues. Me acordé, pues. Me mandaba un saludo. Me mandaba un saludo. ¿Qué pasó? Oye, pero en el capítulo que hicieron juntos en el primer año ya estaban todos... Me da pena que empezamos a conversar. Y hoy está fallecido. Hoy también murió. No queda nadie, güey. No queda nadie. Pero estamos nosotros, están todos los jóvenes. ¿Qué otro animador joven hay? Joven, digamos. Sergio Lago, mayor que tú. Yo partía a la edad tuya. En la televisión. ¿38? ¿Cuándo partiste? 38 años. Ah. Yo partí antes, pero no conduciendo. No, pero pujillay. Yo 38 años empecé a ser colocado en la red. 37 o 38 años. Porque el 30 ya partió tarde, así como... Súper tarde. Este era martillero. No te lo esperabas en la vida. No había mucha forma de partir antes porque no había tele. Ese año partió el canal la red. Sí. Y tú fuiste como el primero que chasconeó un poquito la cosa también, ¿no? Yo creo que Bertrand me llevó al 13 a mí a chasconear un poco la... Martes 13. Sí, porque yo me acuerdo que era todo más circunspecto... Oye, aprovechen de suscribirse a nuestro canal en YouTube, va. Morandé. Quique 21 se llama el canal. Suscríbanse a Morandé TV o a Álvaro Sala. Álvaro Sala oficial. Le vemos aparecer de todas formas. Y te contaba del chasconeo. Bertrand me llevó a mí a martes 13. Martes 13 tenía unos gays que eran fenómenos. César Antonio Santi. Partió él, César Antonio Santi. Fenómenos. Era de verdad profesores, pero eran... Se vestían. Oye, un paréntesis infelizmente se está recuperando. Estuvo muy mal Santi hace unos meses atrás. Ya sabemos que está en la casa, se está recuperando. Y le mandamos un tremendo saludo. Un gran conductor. Gran conductor. Mira. Claro. No, y es claro, pero eran... Raúl Mata no era tanto de micrófono y show. Era de conversar y con el barito y qué sé yo. Pero tenían unos... Tenía impecables. Siempre smoking. Y el ritmo era mucho más pausado. No existía el fin, no permitía nada. Las conversaciones eran súper chasquillas. Y las mujeres eran sumamente bien vestidas. Te acordás con el peinado. Hablábamos de los peinados. Que le hacían las chasquillas de la deco le decían. Y las hombreras. Cecilia Serrano salía por tres canales. Me acordé de la Pilar Cox también. Porque tenía así como... La Pilar Cox era reg. Entonces estos gallos eran de verdad muy buenos. Después vino Javier Miranda en martes 13. Después vino Guayo Rivero. Era bien así, pero con todo respeto, más fomeque. Él era conductor de noticias. Era tremendo lector de noticias. No era tan... Como que lo llevaron a esto. No era innato para esto. Entonces ahí me fue a Oscar Bertrand. Me dijo compadre, un año no fui. ¿Le dijiste que no al principio? Que no. Le dije que no, que todavía no estaba preparado. Que llevaba muy poco tiempo. Y la verdad que en cóctel nos estaba yendo súper bien. Éramos un montón. Y yo dije, no los puedo dejar votados a mis niños. A mis niños ahora y qué sé yo. Y al año siguiente ya no pude decir que no. Ya. Oye, ¿y tú cómo entraste a la... ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo llegaste a la... Fue fortuito. Yo estaba cabrón chico, tenía 21. Estaba en cuarto de periodismo. ¿En Santiago? En Santiago. Y en esa época estaba como empezando a hacer los currículum, ¿no? Como para empezar a hacer las prácticas y eso. Y estaba CQC. Pero como periodista, ¿no? Como periodista, claro. Yo siempre imaginé que iba a hacer radio el baritón, en realidad. Como que yo siempre dije, porque por la radio pensé que llegaba la música, po. Entonces me daba la vuelta. Y estaba en esa época a hacer el currículum. Y CQC empezó a hacer el... ¿Te acordás? ¿Y CQC de los negros? Sí, por supuesto. Maquina, Nicolás. Claro. Maquina era el conductor. Sí. Ahora lo tiene el suspendeo. Pablo Maquina. Le tiene que ponerse vivo. El conductor era Maquina. El animador era el Nicolás Reina. ¿Y Felipe Izquierdo no ha que ver? No, Bianchi. 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 Felipe Bianchi. Sí. Mira, no te puedo creer. Claro. Y ahí, mi hermano. ¿No estaba Guerrero también? Iván. No, pero Guerrero era notero. Yo creo que es menor Guerrero. Hubiera entrado como contigo, así. Claro. O sea, Iván estaba desde el principio. Pero después llegó a animar. Cuando yo llegué a CQC, entraron en la animación los chiquillos. Iván y Feito. Feito. Y ya se había ido Pablo con Felipe. Y Feito está arrasando ahora con un programa. Sí. Lo hace bien. Claro. Y ahí fue mi hermana la que mandó el currículum. Yo nunca pensé, no quería trabajar en tele. Nunca me imaginé. Y ya era el chascón y tenía tu luz Jesucrístico. Estaba en el nazareno. Ya. El nazareno. Tenía ocho tatuajes ya. Sin tatuajes. A mano limpia. Ya tenía algunos tatuajes. Sí. Y fui. Y yo dije, voy a ir a probar. No vas a reírme un rato. Y fui pasando etapas. Fui pasando etapas. Y me acuerdo en un momento ya para la micro. O sea, en la micro para la mega, po. Y estaba en la final ya. Entonces quedábamos dos, po. Y dije, chucha. Hay un 50% de posibilidades de que ganes, po. Y yo no me había puesto en el lugar. ¿El rival quién era? Le decían el güey. Era un cabrón de México. Y... Y llego, gano, güa. Y la cuestión así. Bueno, mañana en la productora, a las nueve de la mañana. Y yo así. Y acá estoy. Prueba del esmoquen. Prueba del traje negro. Prueba del traje negro y salgamos a la calle. Y lo primero que hiciste fue... Ah, sí. Y eso fue lo primero, claro. Y ahí estuve dos años. Y ese le hacía una productora privada, creo. Sí. Lo hacía cuatro cabezas. Cuatro cabezas, claro. Sí. Era como... ¿Argentino? Era imitando. O sea, era seguir el programa argentino. Que en Argentina, ¿sabéis qué pasa? En Argentina las cosas resultan mejor que acá. No estoy diciendo que no haya resultados CQC. Porque allá los compadres son... Voy a decir lo que queráis. Sí. Nosotros hicimos video match. Video match lo hacía Ginelli. Sí, verdad que no. Con todo... ¿Cómo lo hiciste? Claro, con todos los humoristas... Humoristas, entre comillas, que eran figuretis, Pacho y Pablo. Sí. Todo eso... Y... ¿Pero qué hacían? Pescaban un peyó. Le decían... Sabían que el peyó era el señor y cuando veían que venían... Lo subían a la grúa. Porque se lo estaba viendo. Cuando llegaban a los 30 metros, lo soltaban. El peor día de tu vida. Él le hacía mierda el peyó. Y qué sé yo. Lo tenían cinco minutos. Y el viejo alegando. Y buscar la policía. Y al final me pasaban otro... Entonces, acá, en esa época, que estoy hablando 40 años atrás, no sé cuánto... No, puede ser 35 años. Años 97. 35 años. Oye, qué increíble. Ya no se podía hacer eso. Sí. Ya no se podía hacer la broma de ir como que lleváis el vidrio. No se podía. Porque era... Entonces... Al agua... Yo me acuerdo que grabamos ocho. No duró nada. Grabamos ocho. Y el Trump dijo, entonces, si querés ir a Europa... Pues yo me voy a vacaciones a Europa. Anda por 15 días nomás porque tenemos que volver a grabar. Le digo, el Trump anda desde tranquilo por un mes. Porque yo creo que nos van a sacar del aire antes. Porque nunca he visto un programa fome. En la vida, ¿viste? En la vida he visto un programa fome. Nada que ver con... Y que demostraban como alegría. Claro. Era falsa. Y otra vez el kiwi. Y otra vez el no sé qué. Y el kiwi era lo mismo que figuré. Era muy entretenido. Y la Carla Ochoa. Carlito Ochoa. Que en esa época era Polola del Negro. Era mi ayudante. Y creo que tenía... No te meto. Como 16 o 17 años. Si la Carla Ochoa recién tenía 40 años. La Carlito Ochoa. La Carlita. ¿Qué pasó? Pues lleva... La Carlita. Lleva más años en la Carlita. Lleva más años en la tele que no en la tele. Ella puso el pub Entra Negro. ¿Ah? El pub Entra Negro. Entra Negro se llamaba el pub. El Entra Negro era bien. Oye, esa pareja que increíble era tanto. Sí, pero después se casó el negro con el otro. Pero era lo mismo. Y íbamos lo tuyo. Ah, ya voy. Y ahí hice ese QC. Esos dos años. Y como trabajaba en productora, dije... Puta, ¿cómo será trabajar en canal, po? ¿Cachai? Porque el trabajo en productora era distinto. Y además éramos todos súper cabros. Éramos todos de la misma edad. Era desordenada la cuestión. Entonces dije ya... Quiero ir a ver cómo es trabajar en un canal. ¿Quién era el cabeza, perdón? El... ¿Quién? El jefe de los que salían al aire. El Nico, el Nico Larraín. Nico era el que más opinaba, el que más... Nico era el jefe, el dueño de la productora, po. Como tú en Quique 21, estaba el Nico, po. Y el Nico tenía relación con... Con los... Se acomodó así. La Blanquita, él, él... Tenemos que preguntarle a los invitados si les gustan los peces. Le voy a hacer un tatuaje a la Blanquita, aquí. Qué aleta. Y ahí me fui a TVN y empecé a hacer el programa que... Ah, porque TVN. Claro. Estuve cuatro años. Ah, Calle 7 era como medio conocido. Era el día domingo. Se me pasaba como con rock. ¿De qué año estáis hablando? 2009. Ya, yo para que la gente no crea que me hago bebetas. El año 2009 yo tenía 54 años. Entonces, para Calle 7 a lo mejor ya estaba medio mayor, po. Entonces, no es que me hagan el que no... No, no, no. Ya, Calle 7. Claro, ahí hice Calle 7 cuatro años. Calle 7 era entretenido porque hacían como con competencias. Y de ahí me fui a... ¿De ahí qué hacía ya en Calle 7? Llegué como periodista. El Quique le gusta interrumpir, no sé. No, es que se pasa muy rápido y ya terminó Calle 7. ¿Animaste Calle 7? Pero partí como periodista, po. Periodista así, no en cámara, digamos. Y de ahí Martín me dijo, puta, weón, necesito que... Martín Carca, lo deduzco. ¿Cómo habla? Me voy a ir, weón, porque se me gasta la voz. Entonces le dije, ya, weón. Y empezaba a... Sí, era bien gritado el programa. Y lo empezaba a acompañar en off. De afuera, no. Fue mi hijo, puta, weón. Hay que descansar en la carrera. Métete, weón, porque no alcanzo llegar a todos los cabros. Entonces, ya, weón, pa, fui para allá. Y ahí... Eran colegios que competían. Claro, y ahí Martín se fue, po. Se fue al bienvenido, al matinal del 13. Y cuando se llama Martín, me dicen, ya, cabrón. Puf. Y ahí dije, ya, weón. Y ahí me animé. Fue la primera vez que me animé. Fue la primera vez que animé en Calle 7. Calle, ¿y de ahí? Y de ahí me fui a la red. No se ha pasado todo. Y la red fue bonito porque ahí dice el Mentiras Verdaderas, que fue un programa... ¡Ah! A mí me encantó. ¿Te gustaba Mentiras Verdaderas? Sí, encima que... Podíais hacer, weón, puta, política, deporte... Todos los días tenés invitados distintos. Todos los días invitados distintos. Ahí tenés que estar muy informado de todo lo que está pasando. Muy informado. ¿Tú tenías opinión? Sí, po. ¿Sí? Sí, po. ¿Podíais decir lo que quisieras? ¿O un poco limitado? Es que... De opinión, digamos. Que si iba un señor que enfrentó a no te gustaba, le decía, ¿sabes qué más? Yo no estoy de acuerdo con usted. No. O sea, es que yo siempre he tenido la idea de que cuando se conversa con respeto se puede conversar de todo. Yo creo que es distinto cuando tú le faltáis el respeto a alguien que piensa distinto a ti. Cuando tú le decís, ay, que disculpa, pero no estoy de acuerdo. Y en mentiras verdaderas se dan hartas de esas conversaciones en que muchas veces había ambiciones... Es que, espera, en los debates puede llegar dos personas que piensan distinto y pueden debatir entre ellos. Sí. Pero el conductor tiene la tarea de moderar. Y no dar su opinión de cargarse por un lado o al otro. Claro. Entonces esa es la tarea. Oye, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, muchachos. A donde quieran meterse... Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse y síganos. Dale. Sí, ahí están. Y después del Mentiras Verdaderas, ahí tuve la pasada mala por el 13. Y terminaste haciendo pizza. Estaba en un momento la raja. Pero por lo menos fuiste a Europa un buen rato. Sí, pues eso fue... Lo bueno fue que pude cruzar el charco por primera vez, de hecho. Y de ahí me fui a Chilevisión. Y en Chilevisión ya llevo... Estoy haciendo mi séptimo año. El canal que más ha durado. Y ahí ha hecho, aparte de PH, ha hecho otras cosas. Harto. No, cierto programa. El Yo Soy fue el que ha tenido más éxito de lo que ha hecho en Chilevisión. Que es el de los dobles. Yo Soy... Sí, por supuesto. No, Yo Soy... ¿Quién es...? Sí. Hoy yo fui jurado el primer Yo Soy que hizo Don Chile en el Mega. ¿Verdad? El jurado lo hizo Lucho Jara en la producción. Yo estoy en la... ¿Verdad? Yo no me acuerdo... Yo Soy... Nosotros hicimos en medio algo junto. La parte de Maldonado y la carta de Pulido. Hicimos algo... Ah, junto, ya me acordé. Hicimos... Con Liceo Romano. Con Liceo Romano. Con Liceo Romano. Con Liceo Romano, que habían cuatro modelos. Y una de las modelos que estaba ahí era la Vanessa Borges. Y yo no sabía. ¿Tú hiciste el jurado? No. No, no, no. Fuimos a los castings, descubrimos a la Belén Mora. Y a Eduardo Caroé. Después hicimos... Eduardo Caroé. Hicimos con la... Edo Caroé. Hicimos uno con la... Hicimos con la Rocío Marón, Marengo, una vez. Marengo, sí. Con la Rocío Marengo. Ella era jurado. Y alguien... Y otra vez con otra persona. Fue el año que Viñuela se fue a... Viñuela era el animador, po, güa. Sí, po. Y se fue a cortar pelo a TVN. Perdón, se fue a animar el programa a TVN. Y ahí quedé yo. Se cortó el pelo en Mega, güeyo, ¿no? Por eso se fue a cortar pelo. Ah, en Mega, perdón. Oye, recién invitaste a Cárcamo. Tenía una habilidad para hacer imitaciones tú. Y alguien nos contó por ahí que, como soy de campo... Ah, como Guasol, te voy a invitar. Es que ese fue un... Partí un hueveo cuando salimos de gira. A ver. Entonces empecé a hablar así de repente. Pues, güeyo. Entonces me da cuenta de alguna cosa. Si parte voy a estar acá con los cabros. Con los muchachos. Con otros muchachos y chicos, güey. Y empecé a hablar así. Y cuando estábamos en la gira con Jurgensen... El Guasol ya... Ah, ahora recién. Claro. El Guasol ya es como un hueón más en la vampa, güey. Va a todos lados. Le preguntamos cosas. ¿Qué opinará el Guasol de la canción que estamos metiendo? Y el hueón ahí va... Jurgensen, yo lo conocí... Hice un programa con nosotros. God Talent. Bien buen gallo, me pareció. ¿Es divertido también? Es divertido. Y ¿sabes qué? Ha sido bonito hacerse de un amigo cuando uno piensa que ya tenéis la amistad hecha. Porque uno se estructura de amigos del colegio, la abuela, no sé. Un amigo nuevo. Y de viejo nos llegamos a conocer y sintonizamos mucho y... La música. Claro. Son amigos. Y son amigos. Vale. No hay nada mejor que los amigos, compadre. A la larga. La familia y los amigos. El resto... Compadre, agregale la música. La música une a la música. Sí, bueno. La música está siempre. A usted lo ponió la música. La música... ¿Sabés qué pasa? Yo en el baño tengo radio. Ah, escucháis música todo el rato yo también. Todo el rato. En el auto puedo decirle a radio que pongo la imagina. Ya. Porque me toca más... Más música de la que yo puedo cantar. Me gusta que sea en español. Ya. ¿Cachai? En vez de que pongan... Oh, Carol, what's your money? No, what's your money? No, no. Prefiero que me digan lentamente. Oye, ¿y por qué en el baño la radio no entiendo? Porque tengo medio baño con radio. O para subir el volumen en otro momento. No, tengo una... Para que no se escuchen los bajos. Pero yo entro al baño y tengo una radio a pila y la prendo. Está siempre puesta... Esa la puse a sintonizar ahora. Oye, una vez tuve... Amiga. Oye, una vez tuve un hotel tan rasca en un pueblo que fue a actuar. Y en el baño hay una tele y se metían fútbol todo el día, güey. En el baño, güey. Fue a reclamar recepción y le dije, señor, pero... Es que aquí todos los baños son compartidos, güey. Oye, ¿qué tipo de música tocáis? Porque andáis... De casualidad hay una guitarra aquí, pero casi nunca hay. Partimos tocando... Crunch, güey. Que era lo que nos gustaba a nosotros. Pero le dije una palabra que era como focateo. Focateo, claro. Es que eso es lo que hacemos ahora. Focateo es como uno se imagina los blobs. ¿Tú quedas guitarra cúntica o...? Los dos, los dos. Sí, los dos. Pero no al mismo tiempo. ¿Para de verdad y lo habíamos visto en latín? Sí. Claro, eran buenos. Sí, pues. ¿Quién era un grupo? Son, güey. A todos exigirán. Sí, son. Pero había un grupo de muchos años atrás que eran secos, secos, secos para la guitarra. En la época que cantaban de The Smoking, que venían, te digo, pero pueden haber venido alzados gigantes antiguos. ¿Chilenos? No sé si eran chilenos o no, pero eran como... ¿Pero que hacían humor con la guitarra? Eran tres guitarristas espectaculares, hacían humor, unos viejos de negro. ¿No eran los...? ¿No les luthieres? ¿No les luthieres? No, no, no. Les luthieres se han hecho así nada. Oye, tengo la entrada. Están diciendo que les quieras despedir, me da una pena. Que es la última que los voy a ver. ¿Cuántos se han despedido desde que tengo...? No, pero ahora sí. Si se han despedido, juntan un millón de gente, un millón de personas, y queda alguno, ¿no? ¿Dos están liquidados? ¿Dos están liquidados? Dos de los originales. Se murió Marco Musto. La verdad que tenías la voz hermosa. Patroquía. El maestro. Están en septiembre acá en el... ¿Van a venir ahora? Sí. Esto lo vamos a ir a porque ya está en octubre. Esta parte es como de hueón hacerla. Oye, oye, yo lo fui a ver. Oye, ¿a dónde compramos en Ponampo al 18, hueón? Oye, me dio una pena, hueón, ver a Luthier, hueón, porque era la última vez que... Esa nota una vez hizo en Cicusebo, que iba y le... Preguntaba... Me acuerdo que era un partido de fútbol. Entonces, yo llegaba y les decía, mira, ¿cómo crees que te va a ir en el partido de ti? Y yo decía, no, yo creo que estamos bien, vamos a ganar 2-0. Y después decía, corta. Oye, ¿me podías decir que perdieron, porfa? Porque nosotros vamos a tirarles la nota de... Entonces, ¿cómo te vas a decir? Sí, pues esto sale después. Entonces, ¿cómo te fue? Bueno, lamentable derrota de la cara que tuvimos. Y el empate. Claro. Hacíamos todo a poco. Yo no, lo encontraba muy simpático a los noteros de Cicusebo. Era pesadito la cosa. Era pesadito, pesadito. Había uno que era más pesado que el resto, Guerrero, a mi gusto. ¿El Iván? No, el Iván es simpático. Puede ser, pero se tiraba muy... Se tiraba muy violentamente. Muy violentamente. Sí, sí. A mí una vez la Teletón se me tiró muy duro y... Ah, ah, te agarró. No nos caímos bien. Ah, y mire, diciendo que Iván es súper simpático. Sí. Un buen chato. Y futbolero y todo. Sí, hijo del árbitro. Sí, de Don Iván. Iván Guerrero. De Don Iván, como le decía el profesor. Oye, hazte una cosa, la canción 7, un pedacito de la... A ver. ¿Qué haces tú en la fogata? Hagame una fogata. ¿Qué sabes de cordillera? Mirá vos. Pa' Tomás, que falleció. Pa' Descansa. ¿Qué sabes de cordillera? Mirá. Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona al ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Eso es arriba en la cordillera. Y cortar por las orillas de los lagos cumbreres, mi padre ando en su vida por entre piedras y cerros. Yo tuve, a pesar de que Don Patricio Más era comunista y él sabía que yo era momio, un día me lo encontré en Cochoa. Vivía allá, pues, estaba almorzando en el Jaime, ahí en Iquerilla. Entonces hoy le digo, perdón, Don Patricio, yo tengo que saludarlo, porque en realidad usted es un capo, como es Chris. Mira, me dijo, nunca me imaginé que te ibas a acercar a mí, a darme la mano. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué me importa a mí que usted sea comunista o no? Yo lo estoy felicitando por sus canciones. No le dije, si me hubiera dicho que te iba a felicitar por otra cosa, no lo felicito. Pero fíjate que quedó sorprendido él de que yo lo he recibido. Era gran canción. ¿Has tenido amigos, amigos así, con los políticos en aquel? Pero totalmente. De hecho, cuando tuve él que era comunista, comunista y pianista. De los comunistas era Pato González, mi pianista en Cóctel, con el cual trabajamos cuatro años. Y ahí tengo una anécdota. Fue de la orquesta de Juan Azúa, Pato González. Trabajó en éxito también. Oye, y era comunista, comunista. Y éramos requete contra amigos y fue grafólogo en nuestra oficina. Era grafólogo y requete contra amigo mío. Era grafólogo, muy bueno. Y una vez me dijo... Yo no entiendo, ¿por qué no puedes ser amigo de una persona que piensa distinto? No, pues que depende. Depende, es difícil ser amigo de una persona que anda gritando todo el día contra tuyo. Y también no me gusta ser amigo de uno que anda todo el día gritando contra el otro. A mí que Jean-Philippe sea de un lado o del otro, me da exactamente lo mismo. Porque una persona cuerda y tendrá sus razones para ser. Pero los que no piensan... Oye, estoy a contar una pequeña anécdota de Pato González. Son personas de una posición. Oye, Pato González me dice un día... Quique, necesito que me hagáis un favor. Dígame, Patito. Llegó un cabro de Cuba que toca violín. ¿Puede venir a tocar el programa? Sí, le digo, ¿y cómo lo que...? No, él viene por la comida de la noche. Dile que venga. Y llega un cabro que se llama Pedro Alfonso. Con un violín bastante churrasco y tocaba espectacular. Entonces le digo, Pato, ¿sabés que aquí por la comida no viene nadie? Dile a Pedro, no sé, en plata de hoy, que se va a venir por 500 lucas. Puta, casi se murió el cabro porque venía medio arrancando. No sé qué onda más, mal, mal. Y estábamos un día, llevamos los luthiers, pero no los luthiers, los cantantes, sino que unos luthiers del municipal. Y entre ellos llevaron un violín, Stradivarius, no sé qué, que era espectacular. Entonces llevaron un violinista. Le digo, ¿te puedo pedir un favor? Le voy a pedir al revés. Puedes tocar tú en el violín de Pedro. Y el compadre se pone el violín de Pedro y le costó. Le costó porque era un violín, claro, era un violín que sonaba bien, pero le sonaba bien a Pedro, ¿me cachai? Tenía su maña. Y le dije, ¿y puede tocar Pedro el violín Stradivario? Y lo hizo hablar, de verdad. Y quedaron así, locos. Bueno, a raíz de eso, Pedro empezó a crecer. Lo empezaron a llamar para eventos junto con Pato González. Eventos que iba yo a preguntar si podía ir el pianista y el violinista. Bueno, y empezó Pedro. Y Pedro Alfonso, después se fue Pedro Alfonso, después fue director musical de Shakira. No te lo puedo. Y le hizo a Alberto Plaza la parte del violín del tema Sentencia, lo toca a él. Oye, es un espectáculo. Y tú sabés que es tan increíble Pedro Alfonso que me llamó por teléfono. Se ubicó mi teléfono y me dijo, Don Quique, estoy en Viña, en el festival. Vine con Shakira, qué sé yo. Me encantaría poder invitarlo. Y le dije, Pedro, no sé dónde estoy, qué sé yo, pero no sabes lo que me alegro. Lo había visto yo en el video. Y cuando salía con una lupa así, el violinista, y era él, créeme que me emocionó porque era... Porque lo viste como llegó. Oye, era increíble. ¿Y qué comió, sabés que...? Entonces me preguntaba, ¿y tú, veis que yo, junto, en alianza con los comunistas, podemos lograr algo muy grande? La izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas. Jamás serán vencidas. Oye, hay canciones que son de fogata. Y esa que se... Y 60, 230, y yo no quiero que me hagan coro. Y toda la gente va a decir, para, 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 esa guana. Y la otra de fogata... Los momentos, uno falla. Eduardo Gatti. Bueno. Los blobs, en realidad, ¿no? Los blobs. Sí, los blobs. Tienen que tener 55 años esa canción. Ha hecho 300 temas y la gente le pide los momentos. No puede... No cantar los momentos. Es que es hermosa la canción. Yo no entiendo la letra, pero todas las... Es que es como esa época hippie. Es como la letra de Silvio Rodríguez. No entiendo ni una letra, pero... Pero es que son buenas. ¿Eh? Perdón. Perdón. No tocas nada más. Yo espero tocarla en guitarra, porque las letras no me las hace. Son muy largas. Yo creí que se llamaba... La canción se llamaba... La masa se llamaba. La introducción. ¿Tocás ahí en tu show, guitarra, Alvarito? No, no, pero... Nunca. Algunas veces la incorporaba, pero para ser humor, sí. Claro, como... Como una herramienta más para la comida. Como en la mosca que se cayó en la sopa. No, dice que... No, la corta ahí. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, que para descansar, le hacía una canción a cada pareja que tuvo. Tuve una pareja con un problema. A mí me la hizo... Y ya. Y ya ya se olvidó. Después pololeó con la hija del carnicero hacia ahí. Y recorrer tus entrañas en busca de... Para que se entretengan bien seguido, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Sin falta. Soy entretenido este formato. Yo lo paso bien. Suscríbanse a nuestro canal. No tengo idea cuánto rato ya vamos hablando, pero ¿te acordáis de lo que tengáis ganas? De la letra de Roberto Carlos. Con mala puntería. Con mala puntería. Tiene su ingenio, pero justo, 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 pero seco. Yo fui a ver a Roberto Carlos en la arena, esto no es chiste. Y lleno, lleno, lleno. Y tengo el tema de la guitarra, el solo. Y espero que conozcan esta canción y me acompañen. Cuando hay canciones que tú la escucháis, se ve. No hagas nada al intentar, el olvidarme. Mire, canta acá. A ver, a ver. Momentos tan secretos de los dos. Bien. Más lo dudó. Detalles, se llamaba. Esto era la causa. ¿Tú sabés qué? Alvarito, ¿tú te acuerdas que nosotros? Yo iba a las fiestas de 18 años de corbata. Se iba de corbata. Y tú bailabas. Y se bailaba lento. Y a las niñitas tú les pedías baile. Claro. Dame el tercero, dame el cuarto. Pero estaba ahí, en esa época, ¿te gustaba Salvatore Dama o todo eso? Franco Simón. Usted, yo me acuerdo de una hermana mía, la Poli, cuando vino Salvatore Dama al Capolicán. Fue con sus compañeros de colegio que deben haber estado, no sé, por el quinto o sexto año de humanidad. O sea, cuarto y medio. Y no es locura. Y mis manos en tu cinturón. Era el cantante ítalo-belga. ¿De aquí para arriba era ítalo? Oye, la... ¿Qué música no te gusta a ti? Porque yo oí que la sigo a todo tipo... El reggaetón, güey. No, no hay caso. No me gusta. Y sabés que no, es desde la parada del rockero, así como me carga todo lo que no sea rock, ¿no? Es simplemente, no le encuentro el sentido, güey. Yo no encuentro, soy madrastro y lo encuentro que es música, güey. Pero, pero querés que te diga, pero yo no sé si es reggaetón o no, ese que ponen y... Reggae. Y lo bailan así que casi no se mueven, pero lo hacen bien, güey. ¿Cuál será eso? Es como cuando uno va y veis los DJ en esas cuestiones de Frank, no sé, Dieta. Ah, David Dieta. Que tocan una música electrónica y es imposible que... Y son 10.000 personas al frente y uno hace otra cosa que no sea que a desear. Te actúa aquí. Y de repente hacen las cosas así, uuuh, uuuh, y abrételo ahí, pam, tu, 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 tu. Y vamos de nuevo. Eso es el comentario musical de Kiki Morandés. Oye. Para que pum, pum, va un material especializado. Ustedes son muy músicos, pero yo también. Sí. Yo soy gran oidor de música, o escuchador de música. Sí. Fui guitarrista, pero fui a clase con la hermana de la María Olga Fernández. San Filip, nos tenemos que ir. Podríamos hacer otro programa ahora los tres. Tenemos uno solo, tenemos uno nosotros dos. Tenemos uno de los tres, después conversamos otros los cuatro y después filmamos desde un dron. Estamos mirando barriga. Una vez mandé una canción a Villa, me la devolvieron de Curacadí. Una güera muy mala, güey. No hay canciones a llegar, güey. No son y el peaje, la güey. Alvarito es un gran tipo. Bueno, ¿nos vamos o no vamos a comer? ¿A dónde vamos? A dónde, donde llegan invitados. ¿A dónde vamos? Vamos a comer a... ¿Qué nos quiere ser? Sí, pues. Una carnecita me comería yo. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. ¿A esta hora? Caco Padre. Caco Padre. Un astro amigo mío. Gracias, Keke. Se pasaron por invitarnos. De reconocerte. De reconocimos. No nos veíamos desde que fui al Morandí alguna vez. Muy simpático. Muchas gracias por haber venido. ¿Viste? Nos vemos muy luego. Gracias. Chau. Chau, chau. 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 Chau.